En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Ave María Purísima, sin pecado concebida, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestras historias para reflexionar y orar. Yo quería hablarles de algunos de los aspectos de la vida de Santa Brígida. Ella nació en el año 1303 en Finza, que es una región de Suecia. Sus padres fueron ricos, terratenientes y muy buenos cristianos. También tuvo una tía muy piadosa y un hermano a quien lo llamaban el novio de la Virgen por su gran bondad y piedad hacia la Santísima Virgen María. Como sucedía por aquellos tiempos, la casaron con un noble caballero a la tierna edad de 14 años. Con él tuvo ocho hijos que muy pocos se parecieron entre sí, ya que unos arribaron a la santidad y otros recorrieron caminos nada dignos de ser imitados. Estaba de moda, en tiempos de Brígida, hacer la peregrinación a Santiago de Compostela, cosa que hizo la santa acompañada de su marido durante dos años. En un viaje, al volver de Compostela, su esposo, Ulf Gutmarsson, murió dejando, de alguna manera, libre a su esposa para que se entregara a sus apostolados, que ya venía haciendo con su permiso. Un día, estando en oración, le pareció oír la voz de Dios que le hablaba de la misión que le iba a confiar. Le pide al Señor que funde un convento y que invite insistentemente al clero, a los príncipes y a todo el pueblo en general a que vivan dignamente la vida cristiana, a que se corrijan de sus pecados. Brígida pone manos a la obra y con la ayuda del rey da comienzo a la construcción del monasterio. Pronto, el rey cambia de opinión y se opone y llega hasta derribar cuanto se había edificado. Brígida no cedió, insistió en las órdenes recibidas de parte del Señor. Acompañado de los amigos de Dios, marchó en peregrinación a la tierra del Señor, donde permaneció año y medio recibiendo grandes gracias de parte de Dios. Tanto aquí como en Roma y durante su peregrinación, iba obrando prodigios la gracia de Dios por su medio. Poco después de volver de su dura peregrinación, moría santamente en Roma el 23 de julio de 1373. Además de la célebre Orden Brigidiana, fundó la Orden del Santísimo Salvador, que llegó a disfrutar de gran esplendor. Qué mujer polifacética, de pequeña, piadosa, casada, madre de ocho hijos, viuda, una mujer muy apostólica que después, a pedido del Señor, se dedica a hacer un monasterio y luego una fundación. La verdad que hay que tener agallas y coraje y disposición y apertura y generosidad. Bueno, eso le vamos a pedir hoy a Santa Brígida para nosotros, para que también así sepamos acoger la voz de Dios, nuestra vocación. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.